Amigos de dos minutos más, estamos aquí con la diputada Paola Jiménez del Distrito 36 del Estado de México y bueno, la hemos visto bastante activa, sobre todo recorriendo todo su distrito. Sí, ese es el compromiso, la ciudadanía nos dio la oportunidad de poder representarles, ese fue el mandato en junio y bueno, estamos atendiéndolo, ya recorriendo, caminando, yo nunca pausé mi actividad, vengo de ser regidora y ahora como diputada local el compromiso es al triple, seguiremos caminando, recorriendo, atendiendo a la gente y eso es lo que tenemos que hacer, cumplirle a la gente que nos dio su confianza. El día de ayer fue tu primera sesión, ¿cómo la viste? ¿Cuál fue tu experiencia? Bien, me parece que el día de ayer, la sesión de ayer es ya reflejo de que en la Cámara nos encontramos ya una pluralidad de expresiones, donde hoy las cosas tendrán que debatirse más, llevarse a discusión y bueno, finalmente generar los acuerdos como fue lo que sucedió el día de ayer con el exhorto del señor gobernador. Reiterando, ¿cuáles son las necesidades que tiene todo tu distrito? Las necesidades del distrito son muy parecidas a las necesidades que tiene en general el Estado de México y el país, la número uno es la seguridad, hoy la seguridad es un tema central, el tema del empleo también se vuelve un tema que se hace prioritario y por supuesto el tema de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y a las niñas. Ahorita tu bancada, ¿qué es lo que te han dicho? No, pues para la bancada PRI, lo central es el bienestar de las y los mexiquenses, estaremos trabajando en la suma de consensos, como lo dijo el señor coordinador, el diputado Elías Rescala, el día domingo lo importante será estar trabajando, llevar la discusión para que se generen consensos y esos consensos traigan los resultados en el bienestar de las y los mexiquenses, no importa el tamaño de las expresiones políticas, aquí todas las expresiones políticas cuentan, siempre y cuando sea para construir que el bienestar de los mexiquenses sea una garantía dentro del Estado de México. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje para toda la gente del Estado de México? No, pues agradecerle a dos minutos más, como siempre, su participación y bueno, a toda su audiencia y aquí estamos, como diputada local ejerceré siempre mi cargo con mucha responsabilidad, con mucha cercanía con la gente, pero sobre todo con mucha conciencia de que hay problemas que tenemos que atender y que no se pueden seguir aplazando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.